Música Amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Chamigo Team aquí recibiendo la primavera con todas las novedades del litoral todas las novedades en camping, pesca y armería no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y disfruten de nuestro nuevo programa Y en la continuidad del Chamigo Team TV es bueno destacar lo que se vivió el último fin de semana en la región litoral una región litoral que ha sido totalmente convocante por parte de las fiestas populares que tengan que ver con la pesca deportiva ya que se vivieron en forma simultánea la trigésima edición de la fiesta del Dorado entre Arreno en La Paz y la edición número 27 del concurso argentino de pesca variada embarcada en Goya, Corrientes y justamente aquí nos vamos a detener en esta cobertura especial que queremos compartir con todos ustedes un concurso argentino de pesca variada embarcada que se ha destacado por más allá de las propuestas específicas vinculadas a la competencia deportiva un concurso de pesca se destacó por todo el condimento extra que deparó la organización el concurso argentino de pesca variada embarcada es organizado por la comisión Interclubes Interclubes, encabezado por la presidenta Elenita Darwich y por supuesto un conjunto de colaboradores barras pesqueras, instituciones, clubes, entidades locales de la ciudad de Goya que son anfitrionas por una propuesta que sin lugar a dudas es la hija menor del mundial de pesca pero no por ello menos importante y principalmente que nutre muchísimo el calendario de eventos que tiene la segunda ciudad en importancia de la provincia de Corrientes y que es destacable en su segundo semestre conjuntamente con la previa un concurso del Surubí que es con el cual se cierra el calendario de concursos pesqueros que tiene Goya además de un montón de concursos internos propios de la barra pesquera en este caso esta edición número 27 contó con una expo variada que se realizó en el predio Costa Surubí muy nutrida, muy prolijita utilizando justamente ese escenario excelente que tiene Goya con su predio como así también su escenario, valga la redundancia para lo cual se destacaron las propuestas musicales artísticas, culturales la elección de reina el concurso argentino de pesca variada embarcada coronó a Viviana Valenzuela como reina a Ludmina Dotti como virreina y a Clara Ramírez como embajadora estas tres jóvenes goyanas van a representar al concurso argentino de pesca variada embarcada en los diferentes eventos y concursos y citas que se ven en Goya como así también en todo el país y bueno formaron parte también de los eventos una expo variada le decía que albergó expositores empresas, instituciones, gastronomía que le dio color y que hizo que tengamos un fin de semana en la segunda ciudad de la provincia de Corrientes de altísimo nivel con muy buena propuesta y principalmente Goya siendo anfitriona nuevamente de pescadores un concurso también que sirvió para lanzar formalmente la inscripción al mundial de pesca 2024 a la edición número 46 de la fiesta nacional del Surubí que se viene con propuestas aquellos que se inscribían en la variada tenían la oportunidad también de inscribirse con una promoción al mundial de pesca datos que son importantes destacar como acción conjunta entre Comupe, Comisión Interclube por supuesto el apoyo del municipio siempre presente conjuntamente con el gobierno provincial muy bueno para destacar toda esta actividad de color para concentrarnos exclusivamente en la competencia de pesca un concurso que se desarrolló con 209 equipos excelente organización un trabajo muy arduo de los fiscales vale la pena destacar al fiscal general Sebastián García y todo un equipo de trabajo las barras pesqueras que llevaron adelante un concurso que tuvo muchísima pesca muchísimas especies los concursos de pesca variable son muy complejos en su organización y por supuesto vale la pena destacar el trabajo de los fiscales conjuntamente con la aplicación PESCAR un trabajo integrador tanto en lo digital como en lo manual compartiendo y generando un trabajo muy pero muy bueno felicitaciones por supuesto a la barra pesquera Los Cachorros que con su equipo número 29 se consagraron como campeones por equipo logrando 18 especies en lujo también por supuesto destacar al equipo número 23 de la barra pesquera Pirincho Safari que logró la pieza mayor y por supuesto también felicitar a la barra pesquera más numerosa que se coronó la barra pesquera Surubillapú de la ciudad de Gota también por ejemplo a modo de destaque hubo un premio familiar que también tuvo destacado entre una familia así que vale la pena mencionar eso también también destacar al menor mejor clasificado Medero Laureano como así también a Sandra Rigoni quien se consagró como la dama mejor clasificada